Hablemos con la Verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya, les prepararé un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que allí donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Jesús se dirige a los apóstoles invitándolos a no perder la paz en medio de las tribulaciones que nos presenta la vida. Y es que una fe firme en Dios implica tener la confianza de que, por más difíciles que se presenten las situaciones, Él siempre nos ayudará a salir adelante en la vida y en la perseverancia de la fe. Llama la atención que Jesús les pide que crean en Él, pues creerle a Jesús es lo más importante. Muchos de nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, pero nos cuesta trabajo creer en lo que nos pide. Esto se debe a que nuestra generación se ha vuelto muy incrédula y todo lo cuestiona. Más aún, la manera en como somos educados hace que seamos como Santo Tomás, que decía, Si no veo, no creeré. Más que creer en Jesús, necesitamos creerle a Jesús. Esto significa tener la confianza en Él, en que aquello que nos pide, por muy difícil que parezca, nos dará la gracia y la fuerza para realizarlo. Creerle a Jesús es tener la certeza de que en este camino no estamos solos, sino que Él nos acompaña y nos ayudará a salir adelante. Qué importante es aprender a tener paciencia y no desesperarse en los momentos difíciles que la vida nos presenta, como también aprender a sobrellevar los sufrimientos que ella nos impone. Esto es a lo que se refiere Jesús al decirnos que tengamos paz. Por otra parte, nos dice que se va a prepararnos una morada en la eternidad. Esto es sumamente importante entenderlo, pues aunque nuestra vida sea difícil y de mucho sufrimiento sin tregua, un día nos espera la alegría del reino eterno, donde todo será gozo y paz. El católico debe comprender que en esta vida siempre habrá dificultades que enfrentar y que pueden ser de diferentes tipos, económicas, familiares, de salud, de problemas con los demás, situaciones difíciles, incomprensiones, persecuciones por vivir nuestra fea cabalidad y muchas otras cosas más por las cuales atraviesa el mundo. Sin embargo, saber que nos espera una vida de gozo eterno nos conforta y nos ayuda a salir adelante pese a la cruz y al sufrimiento que vivimos. Debemos tener presente que la esperanza en Cristo no nace de saber que las cosas con el tiempo mejorarán, sino de entender que después de esta vida nos espera una eternidad bienaventurada donde ya no sufriremos, sino que gozaremos de la paz eterna y la alegría infinita. Esto es lo que ha dado fortaleza a muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia y que han sido incluso motivo de ofrecer su vida por dar testimonio de la fe. Si no comprendemos que nuestra esperanza no tiene que estar puesta en los bienes de este mundo, entonces siempre resultaremos frustrados por no entender por qué nuestra vida aquí en la tierra no mejora. Para Dios el progreso material y humano no es importante, sino el crecimiento espiritual y la vida de santidad que es lo que nos lleva a la eternidad. Por otra parte, hoy 13 de mayo conmemoramos un año más de las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima, Portugal, lo cual nos recuerda el inmenso regalo que Dios nos dio al dejarnos como herencia a su madre bendita, la Virgen María. Todo católico debe tener claro que es María el arca de salvación en estos tiempos. Es María el camino más seguro para llegar a Jesús. Por esta razón es que el Papa San Juan Pablo II decía a Cristo por María. Es bajo la protección de María que podemos lograr alejarnos del pecado y volver a la gracia de Dios. No por nada decimos en el Ave María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Nos dice San Luis María Griñón de Montfort que María es el camino más seguro y más corto y más perfecto para ir a Jesús. Es por esta razón que él mismo la nombró Madre de la Iglesia, pues desde la cruz nos la dejó como abogada y medianera de todas las gracias al decir del apóstol San Juan Hijo, ahí está tu madre. Son tantas las grandezas que podríamos hablar de la Santísima Virgen que incluso la revista National Geographic en el año 2018 la reconoció como la mujer más poderosa del mundo. En este artículo publicado el 9 de agosto del mismo año se reconoce que María es figura materna por excelencia, sanadora misteriosa que inspira devoción como ninguna otra mujer en la tierra. Como podemos ver ante la grandeza de la Madre de Dios no hay ser humano que pueda resistirse a su amor materno. En ella podemos sentirnos hijos en el Hijo, protegidos y consolados en nuestras tribulaciones, exigidos por el amor que nos inspira un verdadero cambio de vida y que nos lleva a acercarnos cada vez más a Jesús Eucaristía. Hablar de María es referirnos a una mujer fuerte que estuvo ahí al lado de Jesús acompañándolo y fortaleciéndolo para cumplir con su misión. Pero también a nosotros nos impulsa descubrir la voluntad de Dios y llevarla a cabo convirtiéndonos en esclavos de la esclava perfecta. Es por ello que consagrarnos a su materno amor siempre traerá gracias innumerables del cielo que nos permitirán no solo vivir nuestra vida de fe con santidad sino que también nos ayudarán a cumplir con la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. No hay santo en la iglesia católica que no haya sido un devoto ferviente de ella. Más aún las coplas más hermosas dirigidas a una mujer han sido escritas para ella que es la estrella del mar que nos acompaña durante la oscuridad y nos guía a puerto seguro. Hoy 13 de mayo recordamos ese momento en que se dignó venir a Cova de Iría para traernos un mensaje trascendental de transformación y conversión que si lo aprovechamos nos llevará a la santidad y por ende a la gloria de la eternidad. No olvidemos que ella misma dijo en el último día de su aparición que un día se aparecería por séptima vez en un rincón del mundo. Meditemos en la virtud de la templanza. María es llamada mujer fuerte porque supo acompañar a su hijo Jesús en los momentos más difíciles de su vida sin caer en la desesperación ni tampoco en el desasosiego. Siempre veremos a María junto a Jesús al lado de la cruz fortaleciéndole para cumplir su misión. La verdadera templanza es fortaleza del alma que nos ayuda a superar los momentos difíciles de la vida. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de templanza aprender a sobrellevar los sufrimientos de la familia con confianza en Dios y fortalecidos por la gracia de los sacramentos. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad una producción de Voz del Camino.